Hola amigos, pues hoy buscaremos todo por aquí Estos, este, al parecer eran terrenos de un antiguo rancho Esto de aquí está transitado, pero ya no tanto como antes Vamos a ver que sale todo por aquí Allá adentro hay como unas ruinas, pero no sé de que sea A ver si podemos entrar Vamos a darle Pues aquí está nuestra señal Marca fierro Vamos a ver que es Vamos aquí, esto, creo que es más conveniente sacar todo Vamos a ver que es Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Es que ya salió Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Aquí hay otra señal O sea, loco, dice que está encima Vamos a ver Vamos a ver Que sale de barca Aluminio Puede ser entre aluminio Porque va muy feo Vamos a ver Vamos a ver Porque va muy fuerte Es que cobre más Lo marca muy fuerte 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 Es que es la señal Es que la señal Es que la señal Es que la señal Para ser una lata Vamos a ver Vamos a ver O sea Ahora Se trata ¿Es una buena ь? Ahora Son tris Res sentido Hay todo valor de cabeza 980 95 pesos 831 pesos 977 899 trancas Esta ya está más deteriorada Ya está más lisa Esta era de 10 pesos para haber alcanzado la fecha 985 Un trino de edad Vamos a ver si hay más Parece que hay más todavía Tras de 5 pesos Nunca los había visto en estas No sé si salió más 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 ¿Será que? Ah, es de plata creo Ah, la madre 984 Esta no está deteriorada ¿Dónde está? Es de... ¿Qué dice? Se llamaría Morelos Es de un peso Vamos a ver si no hay nada más Ah, su madre Parece que viene a acabar Lo primero de esto Se acuerdan de monedas Como que Y no alguien se acuerda por aquí Se acuerdan No, porque ya no hay más Ya no, veis Sigamos buscando Esa señal Marca de buen moneda Cobran más 2, 3, 4, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 21, 21. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hay otras nivel? Parece que es otra rata, pero no sé que la toma de pederques. O una moneda. O una moneda. Ahora, aquí se ve. Parece que es otra rata. Tal. Acabo de ver la flecha, pero yo creo que iba por el lado. Porra. No se puede ver nada más. No tenía poder. Me lo veo cargando. Ahí está. Vamos a ver. No sé cómo va a ser. Ya. Ya. O sea. Bueno pues, he decidido dejarlo hasta aquí por hoy Le da muchísimo calor Bueno, está aquí el sol duro No está quemando mucho Me cansé de montar los carval Bueno, esto es lo que saqué Pedazos de latas Esto que no sé qué es Tiene una forma también, tapadera y mucha más basura Y no pude tenerlo por lo que estaba bien pesado Tiene una cajota ahí, no sé siquiera una corretana Es una cajota muy pesada Y ya, pues estas son las monedas que me encontré hoy La verdad tuve de suerte hoy porque todas estaban juntitas Y pues son de... no son tan viejas Del año 80, 70 Esa del 85 Y pues esta es la que me llama la atención Porque brilla mucho No sé si sea plata o qué rayos Está bien Y ya esta fue la que me encontré Esta se ve mucho más vieja Esta es en el caso de 1800 y algo No sé, pero ahorita ya en casa lo limpio Ya veo las fechas y ya se los dejo en la descripción Pues eso es lo que encontré hoy La verdad pues no se me creían de verdad con esta suerte Encuentrar tantas rutas Pero parece que a alguien se le cayeron ahí Ya me dan más pruebas Estos de esta cara son terrenos La Abranza Pasaba la carretera Bueno, me faltó buscar todo ahí, en ese momento que se veía, y ahí la verdad tiene unos ojos que ya pasan las caras, no sé, la gente es muy triste, y pues han habido algunas muertes, y me han asesinado a personas, una curiosidad, o sea que hoy encontré una pistola o algo, y han montado un daño. Suscríbanse al canal amigos, y seguir subiendo más videos, y yendo buscando cosas, que es que es uno de mis hobbies, que me gustan, saludos amigos, suscríbanse, pueden compartir los videos, en Facebook me pueden encontrar como el celular, ahí yo voy a estar dejando los links, en la descripción del video, Suscríbanse al canal, saludos.